Con Renato Álvarez Frente a Frente presenta El tema del día Hola, buenos días Nos llamó poderosamente la atención Desde el día que en TN5 matutino Escuchamos a un representante De la sociedad civil de Santa Rosa de Copán Mostrar su inquietud por el tramo carretero Que se está reconstruyendo entre la entrada Y Santa Rosa de Copán Él nos habló Que la empresa supervisora De ese proyecto De 1.250 millones de lempiras Por escrito Había manifestado sus preocupaciones Por la calidad de la obra Y luego hicimos reportajes Con nuestros compañeros corresponsales Del occidente del país Que los vamos a estar presentando En el transcurso del programa Y se mantuvo la denuncia De que la obra dejaba mucho que desear Y como nosotros sabemos Que parte de la historia de Honduras Está salpicada Por la colusión Por la colusión que hubo En importantes obras De infraestructura vial Entre las empresas supervisoras Y las constructoras Nos pusimos alerta Porque ya no puede ser Que a esta altura Toleremos los hondureños Que obras Que cuestan mucho dinero Con recursos que generalmente No son del país Sino que son recursos Provenientes de empréstitos Es deuda externa Que tenemos que pagar Terminen en obras de mala calidad Donde lo que prima es La empresa constructora Se pone de acuerdo Con la supervisora Para no cumplir Con los estándares Y las estipulaciones De un contrato Y dejarnos obras De mala calidad Que rápido Se están deteriorando Yo solo quiero partir En esta ocasión De la premisa Establecida por la gente Del occidente Por eso mismo ayer En el noticiero Estalar de Honduras Escuchamos Al ministro de INSEP Don Roberto Pineda Quien adelantó Que en este tipo de obras Si es 1% Inclusive 3% Las carpetas dañadas Se admite como ¿Qué les digo? Como correcto Porque luego esto Se reconstruye Por eso lo tenemos Estamos hoy aquí Para no dar tregua A la posibilidad De una mala construcción De una mala construcción Y a que 1200 millones De lempiras Que nos cuesta Tanto conseguir Porque miren Si no estoy convencido Casi lo estoy Que son Son en préstitos Son dinero Que conseguimos En el exterior A través de los organismos Multilaterales De crédito Y hoy estamos con la plana mayor Del INSEP Y vamos a tener también A los representantes De la sociedad civil De Santa Rosa De Copán Y vamos a aprovechar Este momento Para hablar De algunos tramos Carreteros En construcción Que son importantísimos Para crear Esa infraestructura Que el país requiere En su desarrollo Económico Así que Este es el tema De hoy Aquí en Frente a Frente Frente a Frente Presentó El tema del día El tema que tenemos Esta mañana Ya como dio La introducción El periodista Renato Álvarez Las quejas De nuestros compatriotas De Occidente Por la calidad De la carretera Entre la entrada Y Santa Rosa De Copán Queda abierta La participación Para que participen Los ciudadanos De Occidente Para que nos expliquen La percepción Que tienen Sobre la calidad De la carretera Entre la entrada Y Santa Rosa De Copán Ese es el tema De esta mañana Las redes sociales Son Frente a Frente HN En Facebook Y en Twitter Es nuestro usuario Oficial Las quejas De nuestros compatriotas De Occidente Por la calidad De la carretera Entre la entrada Y Santa Rosa De Copán Iniciamos el programa Voy a presentarles A nuestros panelistas Esta mañana Y voy a comenzar Desde el sector izquierdo Del set de Frente a Frente Con Con la ingeniera Todos son ingenieros Aquí, ¿verdad? Todos son ingenieros Albaluz Hernández Aquí en saludo Ingeniera, bienvenida No me equivoco, ¿verdad? No, no se equivoco Así es Son de INSEP Así es Albaluz Hernández Luego presento A Don José Luis Alonso Que es el director general De carreteras ¿Qué tal? ¿Cómo está Don José Luis? Luego tengo al secretario De Estado En los despachos De infraestructura Y servicios públicos Don Roberto Pineda ¿Qué tal, ministro? Bienvenido Gracias Buenos días Aquí A mi lado derecho El ingeniero residente De la supervisora Saive Francisco Villeja Mire que yo estaba hablando De empresa supervisora Todos los días Ustedes son la empresa Que supervisa Saive Asociado ¿Y la que construye? Gabriel Cocto Gabriel Cocto Y hombre, miren No, aquí estamos todos Bueno No, pero Cuando las cosas no se hacen Con maledicencia Cuando las cosas no se hacen Por perjudicar A una empresa Sino que se hacen Con el ánimo De que el país No salga perdiendo Máxime En la situación que estamos La democracia Con todo Y las imperfecciones Que tenemos Nos permite Expresarnos con libertad Y entendernos Que las cosas se dicen Pensando en los mejores intereses De Honduras Y no perjudicar A empresas Que generan empleo ¿Verdad? Si Miren que Yo ni soñaba Con tenerlos hoy Esa es una carta Bajo la manga Que Del ministro Del INSEE Pero que bien Que bien Porque así vamos a aclarar Totalmente las cosas Y también Don Cándido Ribeiro Que es el gerente general Para Honduras De la empresa Constructora portuguesa Gabriel Couto Ah, es portuguesa La empresa ¿Verdad? Sí Bueno Miren Que panel Tan amplio El que tenemos hoy Y ya en un ratito Estará Desde Santa Rosa de Copán Ramón Rojas Con el director ejecutivo Del Espacio Regional De Occidente Don Carlos Roberto Chinchilla El ingeniero Joel Zavala también Que es el coordinador Ah, permítame Es que no presenté Al ingeniero Joel Zavala Que es el coordinador De crédito De Del BESI Sí, del proyecto Iván Cobra De la ejecutora De BESI Correcto Discúlpeme No, no Discúlpeme que no No, no lo había terminado De presentar Don Joel Bienvenido aquí al programa Buen día Es un placer tenerlo Bueno Como ya son las 7.13 Me están diciendo Que espere un minuto Para tener ya la conexión Con buen audio y video Desde Santa Rosa de Copán Voy a aprovechar Para hacer la primera Pausa comercial Y enseguida Vamos a desarrollar El tema Son 45 kilómetros Ingeniero Pineda 46 Entre la entrada Y Santa Rosa de Copán Muy bien Así que Atentos a este programa Ya regresamos a Frente a Frente Gracias a Banco Atlántida El banco en el que Honduras Confía sus ahorros Abre tu cuenta hoy Hacemos el grande del mañana Banco de Occidente Y sus plataformas electrónicas Le informa sobre los comportamientos viales A esta hora de la mañana Aquí tenemos Justamente la plataforma Tridimensional Waze Que ya empieza A mostrarnos A graficar Los puntos Donde está complicado El tránsito vehicular Y para no variar Los accidentes En el anillo periférico 17 kilómetros por hora De la velocidad máxima Cerca de la colonia Calpules Un accidente vial Deja su consecuencia Una línea en rojo Ya sobre el boulevard Centroamérica Justamente pasando Frente a la colonia Kennedy Frente al cerrito De la felicidad Que no La gente no va tan feliz En esa cola Boulevard Kuwait Frente al Zanah Senkol Y hasta conectar Con el boulevard Santa Cristina Y observamos también Una línea fuerte De vehículos transitando Ya en el boulevard Fuerzas Armadas Como también rojos Que aparecen Aquí cerca de esta Calle principal De la Miramontes Otras líneas de vehículos En esas arterias Que están alimentando El boulevard Fuerzas Armadas En su parte alta Mientras San Pedro Sula Con el boulevard Del este En este momento Apto para circularlo Tranquilamente Pero el segundo anillo Periférico En diferentes puntos Mostrando rojos totales Que vale la pena valorar Y el boulevard del sur Con una línea en aganajado Que es sinónimo De tránsito moderado Información con Inmediatex Que le presenta Banco de Occidente Y sus plataformas electrónicas Solicita la mejor Plataforma electrónica Y realiza sus transacciones De forma fácil Rápido y seguro Con Occidente en línea Y Occidente móvil De Banco de Occidente Apoyando al pequeño de hoy Hacemos el grande del mañana El reporte del tráfico Fue presentado por Banco de Occidente Apoyando al pequeño de hoy Hacemos el grande del mañana Recuerden que el tema Esta mañana Son las quejas De nuestros compatriotas De Occidente Por la calidad De la carretera Entre la entrada Y Santa Rosa de Copán Esperamos recibir comentarios De estos compatriotas Del Occidente Recuerden las redes sociales Frente a Frente HN Iniciamos ahora si Con el foro Miren y ya luego De abordar este tema Vamos a hablar Sobre el corredor logístico Sobre el canal seco Sobre el tramo La Flores Sobre la finalización Del tramo carretero Cañaveral Río Lindo Caracol Primera fase En la joya De los lagos De la falla geológica En la carretera De Oriente La construcción Del tramo carretero Valladolid La virtud Mapulaca Así que Será interesante Antes voy a presentar Un rápido resumen De lo que ha provocado Que hoy tengamos A este amplio Panel aquí En Frente a Frente Con esta nota Que nos cuenta René Rojas Desde el Occidente Revelador informe Que tuvo acceso Telenoticias Donde la empresa Saive y asociados Que reconoce En el numeral 2 En cuanto al control De calidad Y donde anima Al contratista Para que se tomen Las precauciones Del caso Para evitar Nuevas grietas O fisuras También En la carta De fecha 24 de abril Del 2019 Dirigida Al ingeniero Joaquín Ferreira De constructores Gabriel Couto S.A. Expresan Saive y asociados Preocupación Por parte De la apertura Del tráfico Sobre los tramos Recién fundidos Sobre deficiencias Que hay en esa En esa carretera Uno es Que no se están Cumpliendo Estándares Internacionales Para la construcción De esa carretera 1.200 millones De lempiras Debido al aumento De un millón Y fracción De dólares Que se hizo En el mes De febrero Y Ha podido Constatar Los daños Que presenta La carretera Los agreditamientos Las 92 losas Deben ser reparadas Un llamado A INSEP Que todavía Aparece Como dueño De la obra A que rindan cuentas Ustedes Están obligados A rendir cuentas Ustedes son empleados Nuestros Nosotros pagamos Nuestros impuestos Para pagar Esta obra Por lo tanto Tienen que responder A la población De occidente Aclarar Por qué Le aumentaron Un millón Y fracción De dólares En lugar De exigir Que la obra Terminara El 5 de enero Como estaba Estipulado Y lo han venido Postergando En la última fecha Que tuvimos conocimiento Era el 31 El 30 de mayo Y en lugar De estarles dando Más dinero Deberían estar exigiendo El pago De la multa A la cual La compañía Ya es acreedora En todos los desvíos De los cascos Urbanos De los municipios Pues han puesto Lo que son Postes De concreto Con lámparas LED El encargado Del proyecto De instalar Las lámparas LED Con los postes Me dijo Que Veracruz No estaba incluido Y aparte de eso Ya nos quedamos Sin presupuesto Y sin material Para podérselo hacer Esa fue la respuesta Que yo obtuve René Rojas Telenoticias Y antes de entrar Con los panelistas Aquí en el set Para aprovechar La conexión Vamos con Ramón Rojas Ahora con Ramón Rojas Que está en este momento Con Carlos Roberto Chinchía Que es el director ejecutivo De Espacio Regional De Occidente Ya saben Estoy aquí Con el ministro De INSEP Con toda la plana Mayor De INSEP Y además Con don Cándido Ribeiro Que es el gerente General para Honduras De la empresa Constructora portuguesa Gabriel Couto Que es la que está Construyendo ese tramo De 46 kilómetros Y nos acompaña También La empresa Que supervisa La obra Con El Ingeniero Francisco Vieja Así que contigo Ramón Rojas Buenos días Buenos días Buenos días El licenciado Renato Álvarez Amigos televidentes De Frente a Frente Me encuentro ubicado Precisamente En el sector Del desvío A Dulce Nombre En el departamento De Copán Esta es la parte Medular De la carretera Que de Santa Rosa De Copán Conduce a la entrada Me encuentro con Carlos Roberto Chinchía Director ejecutivo Del EROC Pero también está Alguien que conoce Construcciones El diputado Melvin Paredes Tiene una constructora De la zona Y hemos tratado De consultarle También para ampliar La riqueza De información Mire Esta es De acá De este lado Que nos muestra Jenny Nuestra camarógrafo Viene de Santa Rosa Y camina aquí Enfrente Para Dulce Nombre Ahí donde usted Está viendo Y este es el sector Que va hacia La entrada De Copán Hacia la entrada Y es el mismo camino Hacia San Pedro Voy a dialogar Carlos Carlos Roberto Chinchía ¿Cuál es la parte Negativa? Dice La compañía Que ya Ese informe Desfasado Que se han Cubierto Se han arreglado La mayor parte De las fallas Que se muestran En ese informe En las páginas 126 127 Y 128 Pide que nos Pide que nos Alegra Que desde Que salió La publicación De ustedes Aceleraron El trabajo De reparación De las 92 Lojas Que todavía No ha terminado Pero ese No es el punto Porque es reparable El punto Es un informe Del 24 de abril Del año Del año En curso En el cual La compañía Supervisora Muestra Preocupación Por temas Como la calidad De la obra El tema Del fraguado El tema De la temperatura Del pavimento También habla Esta carta Que fue enviada Y que ahí está En el informe Y que Invito pues A las autoridades A que la analicen Realmente Porque habla De serias deficiencias En el control De calidad Entonces Son cosas Que deben Demostrarse En el sentido De que fueron Subsanadas Hablan incluso De situaciones Que no cumplen Con el espesor Y Se hace la misma Reflexión Que hubo tramos Que se abrieron A los tres días Sin alcanzar Realmente la resistencia Que requiere la obra Y ustedes preguntaron Por qué a los tres días Ya se había abierto La O se había Tenía fisura El pavimento La misma Empresa Hace La empresa Supervisora Hace la aclaración Que es difícil Que en tres días Se alcance la resistencia Cuando hay De 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 hecho Los 28 días Que establece Lógicamente Aquí puede haber Hacer acelerantes Que ayuden A esto Pero Nuestro punto Es la calidad De la obra Que ahí se pone En evidencia Que hay fuertes dudas Si a usted le tocara Que evaluar La carretera Entre uno Al cien ¿Qué porcentaje De calidad le daría? No tendría La capacidad Yo por eso Pediría Que haya Una comisión Técnica Independiente Y quizás Hacer el llamado Público Al colegio De ingenieros A la cámara De industria De la construcción Que emita Un criterio Independiente Del gobierno Independiente De sociedad Civil Técnico Que garantice La calidad De la obra Nosotros estamos Insistiendo Ramón En el hecho De que Se subsanen Todas las problemáticas Hay un desvío Una intersección Que no ha sido Eliminada Como la de Veracruz La compañía dice Según el alcalde Que ya se les acabó El presupuesto Hay una serie De quejas Que todavía No han sido Resueltas Aclaramos Que nuestra posición No es en contra De la carretera Es porque Se entrega Una obra De calidad A los occidentales Porque son 1200 millones En este tramo Correcto ¿Cuánto vale La carretera Entre Santa Rosa Y la entrada? 1200 millones De lempiras Alrededor de los 48 y fracción De millones De dólares 48 millones Sí Una cantidad Respectable Correcto Mire Esta es la calidad Aquí la muestra La cámara Y voy a dialogar También con el Diputado Y quien es Conocedor De este tipo De temas El señor Melvin Paredes Diputado ¿Cómo valoran Ustedes Este trabajo Aquí en la carretera De occidente? Bueno yo creo Que debemos De ser objetivos Es un proyecto Que hemos soñado Por mucho tiempo Y Escuchaba lo que decía El compañero Chinchilla Hay una empresa Supervisora Que fue contratada Desde que se inició La obra Igual ha hecho Supervisión Incep Y He sido testigo De que se han corregido Muchos errores Que había Como en cualquier Construcción Se han corregido Hemos podido Observar Que incluso Ya terminado Se han demolido Algunas pastillas Que tenían Que presentaban Algunos problemas No hay que olvidar Que este tramo De Santa Rosa Al entrar Era un tramo Conflictivo Porque hay mucha Falla geológica Aquí donde estamos A dos kilómetros Hay una parte Donde Nunca pudieron Poner asfalto Sino que siempre Se usó Doble tratamiento Porque se corregían Las fallas Y cinco Seis Siete Ocho días Después Estaban las fallas En el mismo lugar Hemos podido observar Que las fallas Se corrigieron Fui testigo De como se estaba Trabajando En esa área Y lo que decía También el compañero Con relación A el tiempo De secado Del concreto Creo que hoy Hoy día Existen químicos Que aceleran Ese proceso Secantes Que aceleran Ese proceso Y bueno Lastimosamente También los usuarios En algunos tramos No respetaron Las señales Se puede ver Aquí en la parte Del café Los seis valles Que hay unas motos Que se metieron Y ocasionaron Algunos daños También Finalmente ¿Cómo evalúa La obra? Yo creo que es Una obra muy buena Tramo que hacíamos Recorrido que hacíamos Entre Santa Rosa Y la entrada En una hora y media Ahora lo podemos hacer En 45, 50 minutos Conduciendo con prudencia Bien Yo no sé Si el licenciado Renato Álvarez Tiene alguna interrogante En el estudio De lo contrario Vamos a retornar A la capital De la república Desde aquí Exactamente En el de Pío Al municipio De Dulce Nombre En la carretera Que conduce De Santa Rosa A la entrada De Copán Le voy a pedir Ramón Que el apuntador Se lo coloque A el director ejecutivo Del espacio regional De Occidente Don Carlos Roberto Chinchía Para que él escuche Los comentarios aquí Del ministro del INSEP De toda su plana mayor Y además Del representante De la constructora De la constructora Que está Reconstruyendo Esos 46 kilómetros Entre la entrada Y Santa Rosa Que es don Cándido Ribeiro El gerente general Para Honduras De la empresa Constructora portuguesa Gabriel Couto Y también De don Francisco Vieja Que es el ingeniero Residente De la supervisora Saive Que es la empresa Que supervisa A esa hora Ok Esto es lo que dice Sobre lo que ustedes Han manifestado Ramón y don Carlos Roberto Chinchía El ministro de INSEP Aquí En el panel De frente a frente En directo Ingeniero Roberto Pineda Si muy buenos días Renato Muchas gracias Por el espacio Y para que Usted está viendo Pues Todo el panel Y estamos viendo Que está la constructora La supervisión Y toda la estructura De INSEP Que está involucrada En el proyecto Y esto Para que no quede duda De lo que ha pasado En el mismo Y lo que está pasando En este momento Lógicamente Agradecemos también A EROC Y a todas las comunidades De todo el corredor De occidente Para que estén pendientes De lo que pasa En el proyecto Porque ellos son Vendedores sociales Y así nosotros Pues lógicamente Rectificamos cualquier error Que pueda pasar Sin embargo Quiero decirle Y manifestarle Categóricamente Que la empresa La supervisión Y en este caso INSEP Y todos los involucrados Los entes Financiadores Inclusive Hay una asistencia Técnica Que está Manejando También el proyecto Continuamente Que es una empresa Contratada por ellos Que es la empresa TIPSA Que está pendiente De todo lo que ha pasado En el proyecto Y esto pues Nos hace a nosotros Hacer lo que nos corresponde Dejar una obra En el mejor estado posible Porque no podemos permitir Lo que muy claramente Dice El señor Carlos Chinchía De que quede una obra De esta magnitud De este costo Con esas Fracturas En esas losas En unas 90 losas Aproximadamente Y que es Son 220 Losas Con problemas Que es el 1% De los 46 kilómetros De 22 mil Losas Así es que Aquí está la parte técnica Para poder explicar Que es lo que ha pasado En el proyecto Y tengan la seguridad Que el gobierno A través De sus instituciones En este caso De INSEP Estamos haciendo Lo que corresponde Porque no podemos Permitir Dejar una obra De esta magnitud En las condiciones Como lo manifiestan Y como que se ha evidenciado Realmente Y por eso Hemos tomado acciones Desde hace Varios Varios meses Está la correspondencia Girada Como bien lo manifestó Ahí Don Carlos Chinchía Y hemos Coincidimos Con la sociedad civil Para no dejar Pues Esta obra Como ellos Lo manifiestan Y todas las acciones Que ha hecho La constructora Y la supervisión A lo largo del proyecto Bueno Dejamos de inmediato A don Candido Ribeiro El gerente general Para Honduras De la empresa Constructura portuguesa Gabriel Couto Y las preocupaciones De la sociedad civil Del occidente Del país Señor Ribeiro Muy buenos días Mi idioma No es español Todavía Voy a intentar De me expresar De la mejor forma Y los mis compañeros Aquí Que me pueden ayudar En algún tema Que no pueda explicar Muy bien Pero Agradecer Esta es la oportunidad Por estar aquí Es un gusto Para nosotros Que estamos En Honduras Como hace dos años Invencionando aquí En un país Que nos es muy caro Muy querido Porque todo Todo lo que hemos vivido Con los hondureños Tiene sido Una experiencia Fantástica Gabriel Couto Es una empresa Con 70 años De más de 70 años De historia Y el nuestro trayecto Tiene sido Un trayecto Muy interesante Muy agradable Con muchos sucesos Y estamos siempre Enfocados En dos temas Fundamentales Uno Es la satisfacción De nuestros clientes Y siempre garantizando La mejor calidad La mejor calidad En nuestras construcciones Entonces Este es un Efectivamente Un tema Que para nosotros Es importante Que se hable Y cuando Vimos a Honduras Preparamos Con una inversión De más de 7 millones De dólares En equipos nuevos Totalmente nuevos De última tecnología Por ejemplo Temos una máquina Una espalhadora De concreto Que es única En Honduras Y tampoco Hay muchas En América Central En una planta Y garantizar A aproveitar Esta oportunidad Para invitar La sociedad Civil Los representantes De la sociedad Civil Nomeadamente El director Esecutivo Que ha poco Habló Y otras Las componentes Días Se habla En conexión Por tanto Utilizarán Los tramos Verificó Ahí En la peza Que pasaron Que había Unos rodados Que se va Reparar Naturalmente Esta Esta situación De las fissuras Que es lo más Preocupante Para todos Y nosotros también Representa Como 1.2% De todo El pavimento Lo que quiere decir Que estamos Con 99% De la carretera En perfectas condiciones Y ese 1% Todavía Está detetado Está caracterizado Y tiene Una acción De corrección Nosotros Temos Un especialista Que es Honduranho Que es Un ingeniero Con gran experiencia Sobre esta materia Que preparó Con nosotros Un documento Que es Praticamente Una tesis Sobre Caracterizando Cada una Das fissuras Que hay No pavimento Que en todos Os 46 kilómetros Fue caracterizada Percebemos Qual es la razón Por que ocurrió Esta fissura Y ahora Temos una acción Corretiva Y en eso Estamos Neste momento Corrigiendo Los defectos Que durante La construcción Naturalmente Hay siempre Defechos Foran detetados Y portanto Cria Aquí Reafirmar Nuestro Enfoque En garantizar Que vamos A deixar Una obra 100% Completa Con la Qualidad Exigida Para nosotros Gabriel Couto Es Un gran orgullo Estar Participando Neste desarrollo Do país Participando Num proyecto Que es Un proyecto De grande Qualidad En cualquier Parte del Mundo Yo Conheço Varios Países Del mundo Conheço Aquí en Centroamérica América Latina Nosotros Gabriel Couto Estamos Trabalhando En varios El Salvador Nicaragua Nicaragua Temos un proyecto También Desenvolviendo Costa Rica Etcétera Y a partir De aquí Y por tanto Para nosotros Este proyecto Es de gran importancia Y queremos Participar Neste desarrollo Do país Con Grande Orgullo La empresa Se abre Para que Una misión Amplia Vaya a conocer El laboratorio Que tienen Allá en el occidente Del país Admiten Que Un 1 O 1.2 Por ciento De las Lozas Presentaban Fisuras Y que Luego Ellos mismos Como empresa Con su laboratorio Se preguntaron Por qué Las fisuras Hicieron Las correcciones Del caso Y Prometen Que Serán 46 kilómetros Cuando los entreguen Con calidad Y que Algunos Ya estas No eran fisuras Miraba yo Un deterioro fuerte En algunas lozas Que fueron Motociclistas Que no Esperaron El tiempo Que se requiere Para que Esté lista La obra Transitaron Por la misma Y Y crearon Esas condiciones De De deterioro Nos habla Él Que es 1 Por ciento De todas Las losas Afectadas O 1.2 Pero bueno La cuestión Es que cuando Ustedes Como empresa Supervisora Presentan Esos informes Más Lo visual La gente Del occidente Se preocupa Y entonces Se alerta Y la sociedad Hondureña Ya no es la misma Y sobre todo Esa sociedad Civil Que tiene El occidente Del país Es una de las Más reactivas Ante situaciones Como Como estas Y que ahora La empresa Supervisora Representada Hoy aquí Por el ingeniero Francisco Vieja Que es la empresa Saive Nos De su punto De vista Sobre las cartas Que giró Y lo que nos ha dicho Aquí el representante General De Gabriel Couto En Honduras Don Cándido Ribeiro Señor Don Francisco Vieja Buenos días Renato Buenos días Con respecto A la A la carta Que se mandaron Como nosotros Somos los ojos De la Del gobierno En el proyecto Nosotros Cada Cada cosa Mala Que miremos El proyecto Tenemos que Notificarle Con las disculpas Pero es nuestra Misión Y nuestra Y nuestra Y nuestra Nuestra fuerza Para que el contratista Cumpla con los requerimientos Que le pide el contrato Generalmente Si han presentado Problemas Las comunicamos Al contratista Y el contratista Tiene que ver La manera De resolverlo Porque lo que queremos Es que quede una carretera De calidad Que dure la cantidad De años Para la que fue diseñada De que no sirve Tener una carretera Que vaya a durar Digamos Tres años Que después De la garantía Se nos Se nos va a terminar Nosotros tenemos Que garantizar Que la carretera Sea lo suficientemente Fuerte Para que tenga Durabilidad Y la La misión De nosotros Como Saibios Asociados Es Siempre estar Pendiente De lo que El contratista Realiza Y Presionarlo Para que Para que Para que Resuelva Cada problema Que se presenta Eso sería Más que todo Lo que Teníamos que decir El contratista Que Esperamos Que Arregle Todos los Problemas Que se encuentra Que todos los Problemas Que le han notificado Para que nos Deje una carretera De calidad Para nosotros Miren como son Las cosas Sinceramente Se los digo Y les hablo Con toda la espontaneidad Como Como he sido En mi vida Y con la historia Del país Miren Yo pensé Que el ministro Venía a justificar Aquí Las debilidades De ese 1.2% De la obra Pensé Que el Que el Contratista Supervisor Venía a supervisar A la empresa Constructora Pensé Que la empresa Constructora Venía a justificarse Y me encuentro Con que dice El ministro Bueno Aquí están Todos Pregunte La empresa Constructora La Gabriel Couto Admite Que Algunas Losas En efecto Se han Deteriorado Han habido Fisuras Que ya corrigieron Esas fisuras Se preguntaron Por qué Esas fisuras Y el supervisor Me dice Bueno Para eso Estamos Para ver Si la obra Se está haciendo De manera Correcta Y adecuada Y que Que dure Mucho tiempo Porque Uno como hondureño Ya está prejuiciado Que entre las Empresas Supervisoras Y las Constructoras Siempre hubo Colusión Para hacer Carreteras Con menos Espesor Utilizando Materiales De 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 baja Calidad Y que por eso Las obras No duran Pero aquí Me encuentro Que cada quien Asume su responsabilidad Que pasó Con esas Figuras Con las Fisuras Por qué Bueno La La mayoría De fisuras Sucede Por corte Tardillo El corte Tardillo Significa que Ellos no estuvieron A tiempo Para cortar Las losas En el momento Requerido Entonces La losa Al no cortar La tiempo Ella quiebra Por cualquier lado No quiebra Por el lado Donde uno Le hace el corte Con la sierra Generalmente Los cortes En las losas Son fisuras En las losas Pero son fisuras Programadas Pero ya la fisura Que ya sale Por cualquier lado La vista No le gusta Ni a la gente Le va a gustar Entonces La fisura Hay que repararla Y cuál fue El problema Ya me lo estoy Explicando Cuál fue el problema Y el por qué La fisura Pero todo esto Se ha corregido Se está corrigiendo Se está corrigiendo Ahorita Lleva Por lo menos Unas 30 losas Corregidas De 92 Que son las De demolición Y el resto Hay que buscarles Otra solución Y aquí nos está diciendo El señor Don Candido Ribeiro Que esa obra La van a entregar Pero tal como Especifique el contrato Sí Es importante Yo quería Si me permite Acrescentar Una cosita Que es Lo siguiente Como dije Há poco Nos estamos Trabalhando Nuna Infraestructura Rodoviaria De grande movimiento Grande tráfego Mira Estamos hablando De una carretera Que liga A una frontera De una carretera Que tiene Un movimiento En determinadas Alturas do año De turistas Muy grande De camionistas Que van circulando Con transporte De mercaderías Una zona Muy rica En termos De café Etcétera Entonces Hay un tráfego Muy grande Todos los días Pero estamos Haciendo Una carretera Encima De una carretera Que está Circulando Y por vez Esta situación Cria Algunas Dificultades O ingeniero Habló Aquí De Lo corte Tardio Lo corte Es Cuando se hace Lo pavimento En concreto Demos nuestro precio No son Fisuras Estructurales Son Fisuras Que Acontecen Por esta Razión Que Acabo De Explicar El ingeniero Y por tanto Se está Corrigiendo Y en términos Generales Ingeniero Francisco Villeda Representante De la Empresa Supervisora Saive En términos Generales Fuera de estas Fisuras Que se están Corrigiendo Que garantías Hoy socializa Usted con la gente De que esa obra Al final Y así como Se va construyendo Va a ser Y no va a durar Va a ser buena Y no va a durar Mucho tiempo Mire Así como Está construyendo La carretera Va a ser una carretera Durable Que Saive Asociado La va a garantizar Saive Asociado Tiene Empezó el ingeniero Saive Trabajando En la carretera La reconstruyó La segunda vez Y ahorita La volvió a reconstruir O sea que Saive Asociado Siempre está En la carretera De Occidente Principalmente El tramo De Santa Rosa A la entrada Mire Está bien El ingeniero Francisco Villeda Aquí delante De el representante General De la empresa Gabriel Couto Le dice Esto fue lo que pasó Esto fue lo que nosotros Dijimos que estaba malo Porque para eso Nos contrató el Estado Para que supervisáramos Y dijéramos Si se iba construyendo Correctamente esa carretera Y lo felicito Y felicíteme al señor De la empresa Saive también Él está pendiente Es que para eso Para eso se contratan A las empresas Supervisoras Pero esas empresas Supervisoras Que se coluden Con las constructoras Eso hay que denunciarlo Pero muy bien Muy bien Y además nos dice Y les prometemos Que esa carretera Va a durar mucho Aquí quiere intervenir Este don Don José Luis Alonso Que es el director General de carreteras Del INSEP Vamos a ir a una pausa Y luego después De estas explicaciones Vamos de nuevo A escuchar A Carlos Roberto Chinchía El director ejecutivo Del Espacio Regional De Occidente Por favor Ingeniero José Luis Alonso Sí Buen día licenciado Este es un proyecto De gran impacto En la zona de Occidente Y pues nosotros Como ente rector De la administración De los contratos Siempre hemos estado Preocupados Por la alta calidad De la obra De hecho Hemos escuchado De las notificaciones Que hizo Sociedad Civil Decirle a usted Categóricamente Que nosotros Documentalmente Tiramos instrucciones Desde que Se comenzaron A ver El aparecimiento De estas fisuras Cuando se comenzó A colocar Concreto En este tramo Personalmente Hicimos el recorrido Sobre los tramos De prueba Que se estaban colocando Aquí yo por ejemplo Tengo algunas notas Entre muchas Que hemos enviado Donde decimos Que el proyecto No se va a aceptar Bajo losas Que presenten Defectos Como este tipo Que estamos hablando Y ordenamos Tanto al contratista Como a la supervisión Que se ejerzan Los controles Debidos De modo De poder garantizar Los estándares De calidad Que el contrato No excede Entonces Aquí Señor Ministro Esta es una nota Donde su servidor La remitió En su momento Creo que Nos remontamos Al mes de Diciembre 2018 Y hay otras Anteriores De igual manera La jefe De la unidad ejecutora Remitió notas Lo mismo El coordinador De crédito Lo mismo El señor Ministro Tenemos notas Donde El señor Ministro Pudo informar En el momento Y girar instrucciones Donde se debían De atender Este tipo De problemas Decirle que Parte de la transparencia Que tenemos En INSEP Existe una plataforma Que se llama CISOX Ahí se sube Toda la información Tanto de construcción Como de supervisión Contratos Procedimientos De adquisición Y justamente Lo que leyó Sociedad Civil Es porque Nosotros Como INSEP Alimentamos Esa plataforma Entonces Hoy en día Ya no existe Aquello de que Hay documentos Que son privados Todo es público Para nosotros Cada documento Que se emite En un proyecto Es público Y Sociedad Civil Lo puede ver Cualquier ciudadano Lo puede ver Manifestar también Que viene a reforzar Esta observación Que nos hace Sociedad Civil Porque estamos Pensando igual Para nosotros La veeduría social Es un insumo Importante Porque si bien Es cierto Como decía La supervisión Nosotros somos Sus ojos En el proyecto Pero dicen Que cuatro ojos Ven mejor Entonces para nosotros El comentario De Sociedad Civil Donde nos pueda decir En tal lado Hay un problema Ese es un insumo Que nosotros Lo tomamos Con carácter urgente Y enviamos Nuestros ingenieros O vamos personalmente Para verificar Ese daño Verificar esa observación Al final Al final decirle Pues que hay garantías De cumplimiento De contrato Que tiene el contratista Garantías De cumplimiento De contrato Que tiene la supervisión Y el Estado Está protegido Por otro lado Decirle Que por cada estimación Que se paga Al contratista Hay una retención Del 5% Si la obra Resulta Que no está bien Esa retención Ahí está Como garantía Y encima de eso Cuando la garantía De cumplimiento De contrato De fiel cumplimiento De contrato Vence Viene una garantía Que se llama Calidad de obra Que en este contrato Es de 24 meses O sea que Durante 24 meses Después de que el proyecto Termina El contratista Tiene el deber De reparar Cualquier problema Que aparezca O sea que Estamos completamente Protegidos Así fueron estructurados Estos contratos Con el fin De poder garantizar Una obra En los años De servicio Que se requieren Mire Se lo digo Con mucha sinceridad Me nace decirlo Si esta Honduras En pequeño Que estoy viendo Aquí Hoy con ustedes Hubiese sido La Honduras De siempre Ni estaríamos En ese índice De percepción De corrupción Vistos como país Muy corruptos Y tendríamos Obras que nos hubiesen Durado más Si esta Honduras En pequeño Que estoy viendo Hoy con todos Aquí Con una empresa Extranjera Con la empresa Supervisora De la obra Que construye Gabriel Couto Con el financiamiento Internacional A través de entes Multilaterales Con un funcionario Que dirige Una secretaría De estado Otros funcionarios Que dirigen La misma secretaría De estado Si esta Honduras Hubiese sido La Honduras Así de debate La sociedad civil Veedora Benigerante Las empresas Supervisoras Con capacidad De independencia Para decir Eso que esta Construyendo Esa empresa Esta malo Y le dice Al gobierno Eso esta malo Por favor Obliga Que corrijan Si esa Hubiese sido La Honduras De siempre No tendríamos Hoy la Honduras Que somos Veedora Por eso Me 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 impacta Verlos así Es decir Hemos vivido Bajo la corrupción Y la corrupción Sobre todo En la infraestructura Vial Supervisores Coludidos Con los constructores Aquí en Tegucigalpa Bulevares Que no duraron Lo suficiente Nuevos Que al ratito Ya habían hoyos Que bien Que bien Que bien Y muy bien También por esa Sociedad civil De occidente Que ha estado Atenta y alerta Y miren lo que Está diciendo Aquí el ingeniero José Luis Alonso Que le envió Esta carta Al ingeniero Joaquín Ferreira Que es el gerente Del proyecto Dice Por medio De la presente Recalcamos En el tema De calidad Del concreto Hidráulico Que se está Colocando En el proyecto Que no Aceptaremos Losas De concreto Agrietadas Fisuradas O con evidente Desgaste Prematuro De igual forma Al pagar Por un precio Contractual De dicha actividad Concreto Hidráulico No esperaremos Como clientes Que los mismos Sufran reparaciones Previas O posteriores A la recepción Del proyecto Por lo que Las losas Defectuosas Deben ser Sustituidas Por completo Es lo que les digo Si esto Había sido La Honduras De siempre Otra Honduras Tendríamos hoy Y antes Era una Colusión Bárbara Y descarada Constructora Supervisor Y hasta el funcionario De la Secretaría De Estado Vamos a la pausa Comercial Vamos a escuchar También aquí A Don Joel Zavala Y también A la jefa De la unidad Ejecutora Albaluz Hernández Pero antes Volveremos al occidente Al occidente De la república Pero antes Lo primero Lo primero Pues la pausa Comercial Ya regresamos A Frente a Frente Gracias a Jet Stereo No busques más Comprueba el mejor Respaldo garantizado Jet Stereo Cuando quieras Lo mejor Las quejas De nuestros Compatriotas De occidente Por la calidad De la carretera Entre la entrada Y Santa Rosa De Copán Es nuestro tema Esta mañana Tenemos comentarios Que nos llegan A las redes sociales Nos vamos A twitter Dice Esta cuenta Que bueno Que denuncien Las malas obras Es pisto De los hondureños En San Pedro Sula El segundo anillo Obra de la cuenta Del milenio Tiene el mismo Peor problema Dos años De su inauguración Y está toda llena De rajaduras Y se está abriendo En pedazos Alan dice Vamos a ver Un primer mensaje Como usuario De esa carretera Que siempre viajo A Corquín Me alegré Al ver Que por fin Empezaron las obras Que por años Estuvo abandonada Y veía La constructora Coto Hacer buen trabajo Espero de verdad Que el gobierno No tenga mano peluda Como siempre Metida ahí Y si recordemos Que hay lados Con fallas geográficas Pero asumo Que los ingenieros De la constructora Sabrán que hacer Ahora Si el concreto Hidráulico Que ponen Es de mala calidad Ya es diferente Dice Carolina Todas las carreteras Son prioridad En Honduras Y que bueno Que dentro De esos proyectos Esté la zona oriental Porque esa carretera Tiene años De estar en mal estado Estaremos bajo vigilancia Porque es pura demagogia Que viene de años Carlos Zapata Dice Definitivamente Esa carretera Estuvo abandonada Por años Y felicito El ministro Pineda Había muchas fallas Y es una carretera Ahora de concreto Hidráulico No doble tratamiento Honduras avanza Es fácil criticar Pero tenía años Ese corredor Abandonado Y no dice Que si la temperatura Aire Espesor Resistencia O la calidad Del concreto No cumple No se debió instalar Si la empresa Lo colocó Deben removerlo Si hay duda Deben sacar testigos Mauro dice Que la supervisión Y contratista Hablan el mismo idioma Y creo que no ha presentado Informes de estas fallas Marco Matamoros Contratos donde hay Diseño Contratación Ejecución Supervisión Recepción Garantía Si nadie cumple Su función honorable Hay fisuras En economía Del proyecto Y rellenando En las bolsas Y eso hay que evitarlo A tiempo Dice esta cuenta Que la ingeniería En nuestro país Se ha comercializado A expensas de ahorros Indebidos En calidad de obra Una falla repetitiva En un mismo lugar Indica falla En la estructura Y no en la superficie De rodadura No existen Acelerantes de fraguado Solo curado de vapor Y cloruro de magnesio Y dice Ramón Dos preguntas ¿Por qué se le permitió A la constructora Colocar concreto Utilizando volquetas Y retroexcavadora? ¿Por qué hicieron medianas En ciertos tramos De la carretera Dejando un solo carril Por lado? ¿No consideraron La posibilidad De un accidente O un asalto U otro problema? Estos son algunos De los comentarios Que nos llegan A redes sociales Las quejas De nuestros compatriotas De occidente Por la calidad De la carretera Entre la entrada Y Santa Rosa De Copán Continuamos con el foro Miren que nos está llamando Necesario Si es concreto Adecuado Y se utilizaron Mejores materiales Para ¿Algunas observaciones Que hace el público Que envía mensajes A frente a frente? Estaba viendo ahí Lo de la Colocado con porquetas Lo que pasa es que Ellos utilizaron Una máquina Una virgen Que de alta tecnología Y ella no se coloca Con mixers Generalmente El concreto Se carrea en porquetas Y lo acomodan Con una excavadora Ese no es ningún problema Eso no es ningún problema Y las medianas De las que habla Un señor Perdón Las medianas Pues quedaron Con el ancho correcto No le vemos problema Generalmente Los ramales De acceso A rampas De acceso A pasos de nivel Quedan con esos anchos No le veo problema Yo en la Las losas Las losas con fisura ¿Se está sacando Toda la losa dañada Y haciendo una nueva losa? En las losas con fisura Sí, se está sacando Toda la losa Y se está colocando Nuevo concreto En la losa dañada O sea que toda la losa Se está haciendo demolida Muy bien Y las losas que dañaron Los motociclistas Que fue irresponsabilidad De quienes Sin estar totalmente listo El concreto Transitaron por ahí ¿También se están sacando? Esa todavía No se ha propuesto Una solución Pero Ahí sí Se puede hacer otro tipo De solución Que es usar aditivos Para rellenar un poco La losa Y que no No quede defectuosa Muy bien Don José Francisco Saive Me estaba contando aquí El ingeniero Francisco Villeda Que la empresa Que la empresa Saive Construyó esa carretera De occidente Sí El ingeniero El ingeniero Trabajó en la Pavimentación De esa carretera Y Trabajó en la reconstrucción Trabajó en la reconstrucción Y ahorita le toco Una nueva reconstrucción Y ahora Supervisa la reconstrucción El ingeniero Francisco Saive Ha estado ligado A esa carretera De occidente Buenos días Don Francisco Es un placer Tenerlo aquí En Frente a Frente Muy buenos días Renato Buenos días A todos De la Junta Gusto Veyelos Es un tema Muy interesante El que ha tocado Usted el día de hoy Y como supervisores Nos sentimos Un poco Asombrados De ver Algunas informaciones Que han dado Un aspecto Negativo De un proyecto Que realmente Fue un proyecto Muy especial Primero déjenme decirle Que el proyecto Original ¿Verdad? Fue incrementado En 500 metros Adicionales Se mejoraron Todas las intersecciones Con los municipios Existentes Se hizo Otra adicional En bulevares En la entrada De 1.5 kilómetros Un bulevar Y el de Santa Rosa De Copán Se cambiaron La iluminación De un bulevar Y se puso Una iluminación En la entrada Se hicieron Obras adicionales Por más de 50 millones De lempiras Y además De todo eso Se ahorró En el costo Total Del proyecto Más de 30 millones De lempiras El proyecto Fue manejado Transparentemente Y lo podemos Garantizar Con mucho orgullo En cuanto En cuanto A las fallas Que se presentan ¿Cómo no se va A presentar Granuras y grietas Cuando es un pavimento De concreto? Por eso Existen Libros enteros Que dicen Cómo subsanar Ese problema Cómo rellenar Las grietas O cómo levantar Las losas En el caso En que la grieta Tenga mayor tamaño Afortunadamente De las 24 mil Losas De concreto Que se colocaron Solo 90 Van a ser Sustituidas Que ya se empezaron A sustituir El supervisor Nunca va a dar La orden De aceptar El proyecto Hasta que Todas las obras Adicionales O lo que faltaba Por ejecutarse Haya sido terminado Eso es normal En todos los proyectos Así es pues Que eso ya Se está haciendo Está trabajando El proyecto Cumplió El 31 de julio En 25 meses Se hizo un trabajo La calidad Del concreto No dio El menor problema Todos los resultados Fueron Más que aceptables Y además de eso Pues Hubieron obras Que ayudaron Mucho A las poblaciones No es lo mismo Hacer una carretera En una zona Montañosa Rural Donde nadie Se va a quejar De nada Que pasar Por una ciudad Como la entrada De Copán O Santa Rosa De Copán Construye un boulevard En donde todo mundo Quiere las cosas A su manera de ver Muy difícil En cuanto a la apariencia En concreto No se preocupe Estas losas Se van a levantar Y créame Que los proyectos Que hemos visitado O que hemos supervisado Este ha tenido Un porcentaje Mucho mucho más bajo Que en todos los demás Si usted va Si usted va a Miami Y ve las carreteras Recién construidas Usted va a ver Losas Que se están levantando No quiere decir Que la carretera Está mala Quiere decir Que en esa zona Algo falló Porque se aparece En la grieta O las altas temperaturas O porque las juntas No son No ha dado tiempo De hacerlas adecuadamente Pero el proyecto Va a ser entregado En buena forma Y hasta que esté Concluido Las listas De las cosas Que se le pasaron Al contratista Entonces Nosotros Podríamos Recomendar al gobierno De que desde Nuestro punto de vista El proyecto Está concluido A su ingeniero José Francisco Saive Yo le quiero decir algo Mire Usted Se ha ganado El afecto Con su comportamiento Y el aprecio De los hondureños Y sus palabras Hoy aquí En Frente a Frente Nos garantizan Que tendremos Una obra de calidad Mire lo que vale Haber tenido Un comportamiento Correcto Y adecuado Unas cuantas Palabras Generan fe Y esperanza Y usted hoy Lo ha dicho No se entrega Ese proyecto O ustedes No recomendarán Que reciba Ese proyecto El gobierno Hasta que la empresa Constructora Haya cumplido Con todos los requerimientos Y con lo que estipule El contrato Eso nos da La certeza Y la garantía Que tendremos Sobra para muchos años Así que Nuestro cariño Nuestra admiración Nuestro respeto Por su comportamiento Histórico Durante 85 años Ingeniero José Francisco Saive Muchas gracias Agradecido Es un honor Que se haya comunicado Con Frente a Frente Claro Ah Quiere intervenir Sí Don Joel Zavala Licenciado Otro punto Que hay que destacar Y que es importante Que El proyecto Nace a raíz De una necesidad ¿Verdad? Que INSEP Focalizó En base a un Convenio de préstamo Con dos entes Financieros Importantes Como es el Banco Europeo De Inversiones Y el Banco Centroamericano De Integración Económica ¿Verdad? Entonces el proyecto Está bajo los ojos De dos entes Financieros Con los estándares Que rigen Los entes Multilaterales ¿Verdad? Entonces no podemos Nosotros Dar un paso Sin tener la autorización O la veeduría De los entes Financieros No, muchas gracias Muy interesante Lo que nos dice Don Joel Zavala Permítanme Estoy Haciendo conexiones También con el occidente Ya vamos A entrar Con La Ingeniera Albaluz Hernández Cada cosa En su momento De acuerdo Al desarrollo Del programa Así que Sí, después de la pausa Estamos de nuevo Con Carlos Roberto Chinchía De la sociedad civil En el occidente Que han estado muy alertas Y pendientes De que tengamos La mejor obra Tantos años Luchando Porque se reconstruyera Esa carretera Se está logrando Se está a punto De tener la obra Y muy bien Por esa veeduría social Que Que se reactiva Cada vez más En Honduras Retornamos Pequeño de hoy Hacemos el grande Del mañana Continuamos monitoreando Los comportamientos viales Con tecnología de punta Y por cortesía De Banco de Occidente Y sus plataformas Electrónicas Bueno El viernes Y el tránsito vehicular Es aún más pesado Afloran por dosquier Las líneas de vehículos Moviéndose muy lentamente Frente a la colonia Calpule 17 kilómetros por hora Y observamos El comportamiento Que nos muestra El satélite En todo el sector De la San José De la Vega Y luego Llegamos al Boulevard Kuwait 8 kilómetros por hora La verdad es que Muchas personas Llegarán tarde A sus labores En esta jornada El Boulevard Centroamérica Está complicadito También Casi todo el sector De la Kennedy Y bueno Hay obras ahí Que se han realizado Pero no ha mejorado El tránsito vehicular San Pedro Sula También Boulevard del Sur Boulevard del Este Boulevard del Norte La avenida Circunvalación Ahí estamos En el Boulevard del Sur 20 kilómetros por hora Cerca del Monumento a la Madre También un rojo Muy intenso Sinónimo de tránsito pesado En varios puntos Del Boulevard del Norte La cercanía De la colonia López Arellano Ahí pasando enfrente 5 kilómetros por hora Así que Es el tránsito Que nos está mostrando La plataforma tridimensional Waze Y por cortesía De Banco de Occidente Que le invita A solicitar La mejor plataforma electrónica Y realice transacciones De forma fácil Rápido Y seguro Con Occidente en línea Y Occidente móvil De Banco de Occidente Apoyando al pequeño de hoy Hacemos el grande del mañana El reporte del tráfico Fue presentado por Banco de Occidente Apoyando al pequeño de hoy Hacemos el grande del mañana Bueno, les dije que vamos a hablar Sobre otros proyectos Que están en construcción Infraestructura vial Ya, en unos minutos Terminamos con Ramón Rojas Y Don Carlos Roberto Chinchilla En Santa Rosa de Copán Luego de las explicaciones Aquí De los funcionarios De INSEP De la empresa Constructora Lo mismo que De la empresa Supervisora Así que adelante Ramón Con Carlos Roberto Chinchilla Bien, bien Muchas gracias Licenciado Renato Álvarez En efecto Para concluir Aquí en el Occidente Carlos Roberto Valoraciones finales Y muy rápidamente Espero que No sea muy rápido Porque tenemos Mucho que decir Respecto a esta Situación Lástima que Hemos escuchado Más de 40 minutos De este tema Y se nos Da muy poco tiempo Pero bueno Son cuestiones Que Ustedes manejan Hábilmente Han estado Hablando De lo reparable La losa Las grietas Y todo esto Es reparable En eso Estamos totalmente De acuerdo El tema Es lo que No se ve La carta Que envía La supervisora Y me extraña Que ahora No hayan tocado Eso Si no Que han tocado Lo que les conviene La carta Que envían Del 24 de abril Página 126 127 Y 128 Del informe Del mes de abril Dice Que hay Serios problemas Con la calidad De la obra El tema De fraguado Hablan de que Hay tramos Que se abrieron En tres días Y bien lo decía Nuestro buen amigo Melvin Hay acelerantes Pero nosotros Necesitamos Ante Estas dudas Y hacemos En público Llamado al Colegio de Ingenieros Para que nos ayude A emitir Un criterio Independiente Porque Esa carta Es reveladora Ahí está Y nosotros Tenemos Fundadas Dudas Respecto A partir A partir De esta Carta Donde habla También De que no Han respetado Los estándares De temperatura Hablan de que Han permitido Tirar el concreto A 32 grados Y se infiere Por la redacción Que allí Se ha superado Esa temperatura Y eso tiene Efectos en la calidad De la obra Entonces En este sentido Yo creo que Se debe Actuar Con responsabilidad En cuanto A despejar Todas estas dudas Lo reparable Se repara Si no es Los reportajes Últimos No hubieran empezado A acelerar Como lo hicieron Ya ayer Empezaron Con más fuerza Reparar las losas Entonces yo le voy a pedir A usted Renato Que nos siga ayudando Todas las semanas Vamos a hacer un reporte Para que aceleren El trabajo Que debieron terminar El 5 de enero Se les ha prorrogado Hasta el 30 de mayo Y no sé cuánto tiempo más Nosotros entendemos Que toda obra Tiene retraso Se les aumentó 5 millones de dólares En total Más de 130 millones De lempiras Entonces Miren Son cantidades Fuertes de dinero Que nosotros Estamos pagando Como hondureños Y Tienen que rendirnos Cuenta Los funcionarios Del ministro Lo hemos invitado Señor ministro Que pasa que no ha venido Ustedes que están en el panel Vengan aquí a la zona Hagan eso Que están haciendo ahí En frente a frente Háganlo aquí en la zona Porque es aquí donde Tenemos los problemas No vamos a ir a Miami Como dijo el señor De la supervisión Aquí vivimos Aquí pasamos todos los días Y nosotros Lo que estamos Como se llama Solicitando Y exigiendo Porque es nuestro derecho Como contribuyentes Como sociedad civil Que se despejen Todas estas dudas Páginas 126 127 Y 128 Léanla Interprétenla bien Es decir Nosotros no estamos inventando No es gana de molestar Es Exigirles aquí Públicamente Que rindan cuentas Así como lo están haciendo Y le agradezco Renato por eso Pero que lo vengan a hacer Aquí a la zona Hemos invitado al ministro No ha querido venir O no ha tenido tiempo Pero es su obligación Como es obligación De cada funcionario Rendir cuentas Entonces nosotros Somos categóricos En esto Por eso es que necesitamos En vista de que La supervisora Ahora está Diciendo esto Cuando hay una carta Que revela Todas estas situaciones De lo que no se ve Entonces estamos exigiendo Que realmente Este tema Se discuta Con la seriedad Y con la responsabilidad Y se den Las garantías Que nosotros necesitamos Como contribuyentes De que esta obra Realmente Cumple con todos Los estándares de calidad Muchas gracias Carlos Roberto Rápidamente Diputado Paredes Gracias por acompañarnos Usted que conoce De la obra Y que también Trabaja en este tipo De situaciones Bueno yo creo que El gobierno ha sido serio El ministro Y su gente Han hecho un buen trabajo Lo considero yo así Y como ciudadanos Estamos contentos Con la obra Estamos contentos Con la obra Sabemos que va a traer Mucho desarrollo Al occidente del país No solo a Santa Rosa Ni a Copán Sino que a todo El occidente del país Bien muchas gracias Voy con usted De inmediato Hasta la República Licenciado Renato Álvarez Buenos días Buenos días Ramón Dile a Carlos Roberto Que escuche Dile que nosotros Hemos abierto Los espacios De TN5 Estelar De TN5 Estelar Frente a Frente Porque justamente Por lo que él advirtió Si Por lo que él advirtió Así que Por eso tenemos El programa hoy Aquí me está diciendo El ingeniero Francisco Villeda Que esa obra Tiene Una garantía De dos años Si en dos años Hay deterioro De esa obra La empresa Couto Está comprometida A arreglar eso Señor Villeda Si Y nosotros Tenemos ya Estacionados Los tramos Donde se presentaron Los problemas O sea que Los tramos Durante ese tiempo Va a estar en observación Y esperamos Que 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 No No vaya a dar problemas Y al problema El contratista Tiene que repararlo A su cuenta Y costo En el tiempo De la garantía Que es de dos años Dos años La garantía Dos años De la garantía Dos años De la garantía En que ustedes Se comprometen Que cualquier problema Ahí tienen que subsanar Así es Ese es Un dos Dos Quesitos De nuestro contrato Está respaldado El contrato No hay que Que es así Así es En septiembre Después de subsanar Estos problemas Se entrega la obra Usted decía Señor Zavala Sobre la obra Bueno Así como lo menciona El dinero Villeda La obra Tiene dos años De garantías Hay La nota En específico A la que se refiere El señor Chinchilla Habla de un tramo En específico Un tramo Que está en observación Y que va a estar En observación Durante esos dos años O sea Es como que Usted Remodele su casa A todo el mundo Le incomoda Que cuando hay Una remodelación En su vivienda Hay polvo Hay ladrillos Pero cuando La casa O la remodelación De la vivienda Ha terminado Obviamente Tiene que quedar Con la Los estándares Requeridos O sea Lo mismo sucede Con una Con una Con una construcción De esta naturaleza Entre que El tiempo de inicio Y el tiempo de final Siempre hay Bemoles Y de las temperaturas Que habla El señor Chinchilla Ingeniero Vida Bueno La temperatura Se corrigió También Porque Se hizo Se hicieron Varias cosas Que fueron fuertes Para el contactista Se le Se le rechazó Concreto Se le Se le rebotó Bastante Concreto Y ellos Corrigieron Corrigieron Finalmente La temperatura Y tenemos El tramo También Donde se colocó Con temperatura Alta Y está En observación Para ver Que 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 Tiene Generalmente La especificación Dizia 30 Nosotros Logramos Colocar Dos puntos Arriba 32 De ahí Para allá El concreto Iba afuera Bueno Yo Entiendo La cuestión Esta Carlos Roberto Que Para eso Está ahí El supervisor Para decir Esto está malo Esto no Está Estipulado En el contrato Así como lo está Haciendo usted Y se envía El informe Al gobierno Por escrito Para que se corrija Y el gobierno Viene y exige A la empresa Constructora Que lo corriga Así es Entonces Claro Algunos informes Van quedando Desfasados En función De las correcciones De la obra Yo así entiendo Que funciona esto Si me permite Una construcción De una obra Es Hecha por una equipa Es un equipo De personas De los clientes En este caso En CEP De la supervisión De los contratistas Y la calidad Se tiene que garantizar A partir De un trabajo Conjunto Porque todos Son técnicos Todos son Engenheiros Todos son Personas De grande calidad Y nosotros Temos encontrado Aquí en Honduras Técnicos De muy Grande calidad Tanto Que nosotros Hoy Temos muy Menos Portugueses Trabajando Aquí Con nosotros Y más Hondureños Y nosotros Temos Vindo A Reduzir Nossos Compatriotas Que vinham Aquí Por personas Engenheiros Técnicos De seguridad Técnicos De calidad Hondureños Nuestro Chefe De laboratorio De control De calidad Es un Engenheiro Hondureño Con más De 15 Anos De experiencia Entonces Para Que se Perceba De facto Esta Conexión Y este Intercambio De opiniones Que fue hecho Durante la obra Nos tivemos Nesta obra Varias Frentes De trabajo Y cambiamos Unas frentes De trabajo Para la parte De la noche Por causa De las temperaturas Precisamente Porque concluímos Que Con nuestro equipo Con nuestro equipo De alta tecnología Que tiene que Ter un Concreto Transportado Por Valquetas Como decía O Engenheiro A poco Y para Controlar La temperatura No podíamos Hacelo Durante O día Entonces Cambiamos Para la noche Que es Mucho Mais Caro La noche El salario De las personas Hay que pagar Hay que pagar mejor La mano De obra Cambiamos Esta operación Para la noche Para garantizar La cualidad Que estaba Que es necesaria Bueno y además Carlos Roberto Si hay una garantía De dos años Hay que estar vigilante Durante los dos años ¿Verdad? Ese es el compromiso Que hacemos nosotros Porque nosotros Igual que ustedes Queremos Que esa obra dure Es que no nos No nos sobre el dinero En Honduras Y tanto dinero Se derrochó Se malgastó Se malinvirtió Se desperdició Se robó Si se quiere Que ya Honduras No está dispuesta A consentir estas cosas Así que si hay garantía De dos años A estar pendiente De ello Ya en septiembre Se entrega la obra Ya subsanada Vamos a escuchar aquí A la ingeniera Albaluz Hernández Y luego Lo prometido Con el ministro De INSEP Vamos a hacer Un recorrido Perdón Por las obras Que se están construyendo En este momento Canal Seco Comayagua Y algunas otras Ingeniera Albaluz Hernández Buenos días Licenciado Renato Dándole las gracias Por este espacio Que nos ha brindado Para que INSEP Pueda Dar a conocer Todo lo que se está Haciendo en el proyecto Quiero Bueno Anteriormente Pues ya Nuestro ministro Director Contratista Supervisor Ya han hablado Sobre la parte técnica Del proyecto Y yo quiero Concretizar En la nota Que habla El señor Carlos Chinchilla De EROC Que como ciudadano Hondureño Como residente En la zona De occidente Es común Que tenga Esa Y como preocupación De que una carretera Que tenga Un alto costo Vaya a quedar En malas condiciones Yo quiero decirle A toda la población Que Como lo repitió El ingeniero José Luis Alonso Director de carretera En INSEP Se inició Allí nació El SISOC El SISOC Es un sistema De seguimiento De la información De obra Y de supervisión Toda la información De los proyectos Se sube a la plataforma Toda la ciudadanía Puede ingresar A esa plataforma www.insep.gov.hn Esta información Posteriormente Se puede Ingresar A COS El COS Es una iniciativa De transparencia En construcción De obra Que creo que Usted Lo conoce muy bien Así es También los implementadores De ese COS Fue INSEP Sé que nosotros Estamos trabajando Con la transparencia Y este Esta nota Que menciona El señor Chinchilla Está en esa En esa plataforma Los supervisores Es su función De ellos Dar a conocer Todos los problemas Que se presentan En la obra Para que el contratista En su momento Tenga que Corregirlos Y con toda la calidad O sea que Tiene que tener Seguro la población De que este proyecto Va a quedar Con la calidad Estándares De un banco europeo De inversiones De un banco centroamericano De integración económica Que afortunadamente El banco centroamericano Tiene su sede Aquí en Honduras En Tegucigalpa Tenemos al acompañamiento De sus especialistas En la obra Van con nosotros Al proyecto Y Podríamos programar Una gira especial Pedirle al BESI Que nos acompañe Con sus especialistas Para tenerla Una reunión Con el señor Chinchilla Me parece oportuna Tu sugerencia El proyecto también Tiene Unos componentes Bastante amplios No solamente Es infraestructura Tiene Tiene la construcción De 67 viviendas Para personas afectadas Que estaban dentro Del derecho de vía De las 67 viviendas Ya hay construidas 63 Que estas pues En el momento De la inauguración Se van a hacer entregas Tiene una asistencia A los pueblos indígenas En Copanruinas El Florido Se le dio asistencia En mejoramiento De los accesos Mejoramiento En un sistema De riego Que tenían Ahora en día Esa población Está cultivando Con riego No solamente Esperan el agua Del cielo Están con sistemas De riego Que ya tienen Dos producciones De verano Y de invierno Entonces son Muchas bondades Que el proyecto Tiene Un sistema Amplio Ambiental Y social Hay un programa De involucramiento De actores Entonces es un programa Es un proyecto Bien completo Y hemos tenido El acompañamiento Desde el BESIE Unión Europea Y ahí estamos Muchas gracias Ingeniera Albaluz Hernández A propósito De este tema Ha escrito un mensaje En su cuenta de Twitter El presidente De la república Juan Orlando Hernández Que a continuación Lo leemos Dice Honduras tendrá La mejor infraestructura De la región Estamos construyendo Autopistas Carreteras Puertos Aeropuertos Y nueva estructura Aduanera Para tener un sistema Logístico De primer nivel Exigimos Obra de calidad Todos somos Supervisores Es el mensaje Del presidente Juan Orlando Hernández Vamos a la pausa Y de inmediato Con el ministro De Incep Hacer un recorrido Por estas obras Como por ejemplo El Canal Seco El otro día estuve viendo Cuando fue usted Con la gente Del Banco Centroamericano De Integración Fue a hacer ese recorrido Hace como un mes No, no O fueron otros De Incep Pero es una carretera ¿Saben de que les estoy Hablando? De la carretera De cuatro vías Que une El Amatío Esa carretera Que va para el Amatío Con la carretera CA5 A la altura De Comayagua Ahí solo faltan Como 10, 12 kilómetros De pavimento Y con dinero Del Bessie Se va a terminar De pavimentar Esa carretera Que visualmente Resulta una impresionante obra Yo me alegro Por Honduras Por la infraestructura De Honduras Y en la cabeza Teníamos ese tramo De Comayagua Esos 5 kilómetros Que se quedaron Aislados En el siglo pasado Cuando contrasta usted La carretera CA5 Que tenemos Con cuatro carriles De Tegucidad Para San Pedro Sula Con esos 5 kilómetros Que faltaban Diciendo Caramba Como es que no se hicieron Estos 5 kilómetros Pero esos 5 kilómetros Estoy viendo Siempre que viajo A San Pedro Sula Que en los últimos 3 meses Se está trabajando ya Serio y fuerte en eso Y eso es bueno para Honduras Vamos a la pausa Y hacemos este recorrido Con el ministro de Incepe Inmediatamente al retorno Ya regresamos a Frente a frente Gracias a Grupo Q Estás contratado Para llevarte tu Nissan A precio de empleado Tenemos comentarios Renato Así es En redes sociales Nos vamos a Facebook Dice María Betancourt Que son proyectos icónicos Que han pasado años Y hasta este gobierno Se ha preocupado Por arreglarlos Es bueno que la gente Se queje Pero también Que bueno que reconozca El buen trabajo Que están realizando Yo soy una de esas personas Que me quejo Pero felicito también Por el trabajo Que realiza Gracias a Incepe Por esa carretera Y gracias al gobierno Dice Mauricio Y el tramo De la entrada A Copán Ruinas Porque hay una gran diferencia De la calle De Copán Ruinas A El Florido Las cunetas Están pegadas A la casada De la calle Y en los otros tramos De la entrada A Santa Rosa Y la entrada A Copán Ruinas Dice Merlin dice Que son excelentes noticias He tenido tantas ganas De visitar las ruinas De Copán Varios años atrás Ahorita solo estoy esperando Que inauguren Esa nueva carretera Para poder viajar Va a quedar hermosa Dice Mac dice También lleven Al siglo XXI De San Pedro Sula Que hasta el momento No se detalla Que se hace Con tanta plata Que pagan En la matrícula De los vehículos Aquí en San Pedro El puente A Occidente Con problemas En la capa De concreto El puente De la cosecha Un fiasco Porque solo un carril Tiene el puente Y hay problemas De tráfico Dice Darwin dice La reparación De esta carretera Es una excelente inversión Tuve la oportunidad De transitar por ella Hace una semana Y si Hubo falta de logística En el sentido De que es difícil Rebasar camiones En las cuestas Debido a lo ancho Dice Nina Que quiere felicitar Al ingeniero Roberto Pineda Por su labor Frente a la institución Sin temor a equivocarme Se ven los cambios En las carreteras Y en INSEP Erson dice Muy buena carretera Pudiesen haber construido Pero si no hay controles De peso Siempre vamos a tener El problema Y la otra cosa Es que hay personas Que conducen como locos Y sin respeto Por sus vidas Y las vidas ajenas Esos son algunos De los comentarios En redes sociales Específicamente En Facebook Que dice César Madrid César Madrid dice Renato Yo vivo en la entrada Copán La carretera que construyó Esta empresa De la entrada Supongo Hacia Copán Ruinas Es un desastre Tiene muchas rajaduras Partes inconclusas En el boulevard De la entrada Copán Son unos corruptos Dice pagan coimas Para que la empresa Supervisora apruebe Las cosas aún estando malas ¿Quién habla de la carretera La entrada Copán Ruinas? ¿Quién habla de la carretera? Y... La entrada Copán Dice ¿Pero quién construyó Esa carretera? En un tramo también Está Gabriel Copto Que son los 36 kilómetros De la entrada A los ranchos De la empresa contratista Gabriel Copto Florida Y de Santa Rosa A Ocotepeque ¿Cómo tenemos esa carretera? De Santa Rosa A Ocotepeque Como INSEP Hemos hecho solicitudes De nota de preocupación De prioridad Porque es la primera instancia A la Secretaría de Finanzas De darnos el visto bueno Entonces podemos aplicar A estructurar otro convenio Y poder llevarla a cabo Son 121 kilómetros Las dos fronteras 121 kilómetros 121 kilómetros De igual manera 90 hasta Santa Rosa Y las dos conexiones Al Puey Y Aguacaliente De igual manera De Chamelecón a la entrada Que son 101 kilómetros Por temas de integración De corredores Es urgente construirla Entonces hemos hecho La solicitud De nota de prioridad A la Secretaría de Finanzas Estamos a la espera Y de darnos Pues el visto bueno Pues se estaría viendo La manera Puede buscar financiamiento Para estos tramos Con el fin de poder integrar Muchas gracias ingeniero El ingeniero José Luis Alonso ¿Cuál es el corredor logístico Ingeniero Pineda? El corredor logístico Compone el Canal Seco Y que se integra A la CA5 Vamos al Canal Seco Por favor Vamos ya rápido Con estos videos Que tenemos Canal Seco ¿Ya se comenzó A pavimentar Esos 10-12 kilómetros Que faltaban? Ya está Prácticamente La empresa Adjudicada Y está en proceso Ya de iniciar Las obras Esto es una Lo que estaba antes ¿Verdad? Antes de la iniciación Del proyecto Este es en el tramo Huascorán Hasta el Quebrachal Aproximadamente 46 kilómetros Son cuatro carriles Esto está finalizado Se está finalizado Sí, son cuatro carriles Esto está finalizándose Se finalizó ahorita Prácticamente En julio Y la última fase Pues está Invesa Trabajando con ello ¿La última fase Son los 12 kilómetros? Son los 12 kilómetros No, la última fase Es la otra sección Que estamos hablando Del Quebrachal Hasta La Maní Esa es la última fase Ahí se está trabajando Sí, ahí se está trabajando ¿Y los 12 kilómetros? Estaban sin pavimento Un 5 ¿O es lo mismo De lo que me está hablando usted? Es lo mismo Ah, es lo mismo Es lo recto Es lo mismo ¿Cuándo vamos a tener Esa carretera ya construida En su totalidad? Está construido En este momento De los 100 kilómetros Están construidos 46 más 20 20 kilómetros Falta pues Una sobrecapa En esa sección Que se llama 1B Y unos 5 kilómetros Completos Eso estará finalizado Pues en el próximo año A mediados del próximo año Estamos viendo Corredor logístico Vamos ahora Al tramo de las flores Ese que teníamos En la cabeza A todo mundo ¿Cómo es posible Decimos que se hayan quedado 5 kilómetros Al margen de la construcción Que vemos en toda la CA5 Pero ya se está trabajando fuerte ahí Hábleme de ese tramo de las flores Sí, es un tramo Que estaba pues En construcción En proceso de construcción Y en este momento Pues usted Hemos estado platicando Esta cámara Y me dice Que ha pasado Y todos los que hemos pasado Están trabajando fuertemente Es un tramo Que está manejado A través de INVES Y que son 5 kilómetros Y que están manejando También una empresa Con mucho arraigo Y con mucha experiencia En nuestro país Que es la empresa Eterna Y la empresa ACI Entonces Esos son 5 kilómetros Que estarán listos Pues a finales del próximo año Y esperamos Ese lunar negro Que hablábamos Dentro de todo el corredor logístico Pues estará finalizado Es decir Esa obra ya no se para Ya no se para Ya no se para Igualmente Usted está viendo Lo que se está trabajando también Que es a través de INVES Se está trabajando Desde la barca Hasta pimienta Aproximadamente 24 kilómetros Y inversiones también Fuertes En los 5 kilómetros Unos 22 millones de dólares Con préstamos del BESI Y en la sección de la barca Pues igualmente Unos 24 kilómetros Con inversiones fuertes De parte del Banco Interamericano De Desarrollo Yo últimamente he estado viajando Bastante a la Guayojoa Y he estado viajando Bastante también A San Pedro Sula Y he visto Como se está trabajando ya Fuerte y sistemáticamente En las flores Digo yo Por fin Hoy si vamos a tener ya Estos 5 kilómetros Construidos He visto como Va también con celeridad Ese tramo de la CA5 Hacia pimienta Claro 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 que lo he visto Lo he visto Y Hasta donde va a llegar Esa obra En la CA5 Bueno Acuérdese que ya está Construido de ahí en adelante Y el mantenimiento Para esa obra Es todos los 391 kilómetros Que van desde Huascorán Hasta Puerto Cortés Correcto Muy bien Desde Huascorán Hasta Puerto Cortés Tendremos carretera De cuatro carriles 391 kilómetros Con un mantenimiento Pues Y una concesión Que está ahí Y el tramo Carretero Cañaveral Río Lindo Caracol Bueno Ese es uno De los Primeros Distritos Que el señor Presidente de la República Juan Orlando Hernández Nos hizo pues A todas las instituciones Participar Y nos dio la oportunidad Pues a INSEP De poder Empezar a construir En una primera fase Una primera fase Que estamos hablando Pues De Cañaveral A Río Lindo Aproximadamente Siete kilómetros Y ahorita pues Se lanzó la licitación De los De los 3.7 kilómetros Que faltan Hasta el Puente Río Lindo Es una longitud Completa De unos 85 kilómetros Que esperamos Que en los próximos Dos años y medio Puede estar Completada Y pueda estar Definida Es la primera fase En la joya de los lagos Que le llaman La joya de los lagos Y la carretera de oriente Cuando al fin Bueno La carretera de oriente Ya están trabajando Renato Ya Este trabajo Que primeramente Se estaba trabajando En las fallas Que es Una donación Del gobierno japonés Que estuvimos gestionando Hace muchos Hace un par de años Y que las fallas En este momento Que son tres fallas En el kilómetro 14, 22 y 63 Ya prácticamente Las dos primeras fallas Están solucionadas Y la tercera falla Que es en el 63 Pues se Terminará Pues en el próximo año Sin embargo Paralelamente Ya empezó La construcción De la carretera Esta carretera Que viene Desde Danlí Hasta Netiapa Aproximadamente Unos 35 kilómetros Y que se está haciendo En dos fases De 25 kilómetros Y 10 kilómetros Con un Aproximado De unos 44 millones De dólares Y esto Pues financiamiento Del Banco Interamericano De Desarrollo Y también Este proyecto Pues está manejado También En este momento Por Inves Y el tramo Carretero Valladolid La virtud Mapulaca Miren ¿Cómo fue esto? Yo Le dije a él Ayer Ok Tema central Es El tramo Carretero De la entrada A Santa Rosa De Copán Y las quejas De la población De Occidente Cuando terminemos Hablemos De los otros proyectos Y por favor Y por favor Le digo Porque nosotros No tenemos Video De todas las obras Que se hacen Consígame video Y claro Ellos tienen el video Ahí Con la marca Del incidente Yo lo aclaro todo Para que la gente No se prejuice Soy uno De los hondureños Que indistintamente Del color de gobierno Que esté Cuando hablan De infraestructura Vial Máxime Si es Constramparencia Yo soy de los Que me alegro Porque eso es Progreso Para Honduras Indistintamente Del gobierno Que esté Cuando se habla De desarrollo De infraestructura Yo sé Que los países Para que salgan Adelante Fuera de instituciones Serias Fuertes De democracia Constramparencia Se requiere De infraestructura Como herramienta Fundamental Para el desarrollo Económico Por eso Me alegra Siempre que hablo De infraestructura Este tramo Carretero Valladolid La virtud Mapulaca Es un tramo Importantísimo En la zona También Allá De Gracias Lempira O de Lempira Del departamento De Lempira Y es un tramo De aproximadamente 30 kilómetros Usted puede estar Viendo Con una inversión De unos 450 millones De Lempiras Es Una obra Que podrá estar Finalizada Aproximadamente El próximo año Próximo año Y que también Integrará Todo el desarrollo De la zona De occidente Esto es En Valladolid Y Mapulaca ¿Cuándo terminan Esa obra? El próximo año A mitad de año Estará Estará Finanzada Son dos carriles O cuatro carriles No, son dos carriles Son dos carriles Concreto hidráulico ¿De cuántos kilómetros Esa carretera? 30 kilómetros Son 30 kilómetros Que está conectando Pues toda la carretera También De la parte sur De Lempira Y vamos a Se está también Trabajando Y se empezará A trabajar También En lo que es San Juan Mapulaca Que son Unos 80 kilómetros Que están ya En proceso De revisión Para la posible Construcción En este año O el próximo año ¿De Ingeniero? Es importante Mencionar Que este tramo Es una continuación Del tramo Cololaca Valladolid También ejecutado En años anteriores Hace unos 2, 3 años Entonces En su primera fase Digamos que fueron 40 kilómetros En este momento Se tienen 30 kilómetros Para un total De 70 kilómetros Concreto hidráulico A dos carriles Es que también Están construyendo Un puente Sobre el río Sangrelay En Irina Colón Ya está Ya está construido Ese puente Ya está construido Y ya está inaugurado Ya está inaugurado Señor presidente Y es un puente Que conecta Todas esas comunidades De allá Me alegra eso Y sabe que más Me alegra todavía Porque es un pueblo Vecino al mío El puente Sobre el río Playa Para entrar a San Ignacio A San Ignacio Francisco Morazán Lo inauguramos El día de ayer Ah lo inauguraron Ya ¿Cuándo lo inauguraron Ese puente? Ayer 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 Ah bueno No lo sabía Para que tramitamos eso ¿Saben por qué? Este es el de Sangrelay Este es el de Sangrelay Sí En Iriona En Iriona Ah ¿De cuánto es? Está importantísima ¿El tamaño de este puente? Son 60 metros 120 ¿Va? El de Sangrelay Es 60 El de San Ignacio Es 50 50 de Sangrelay Tiene fotografías O videos de San Ignacio ¿Por qué me entusiasma San Ignacio? Me entusiasma Todos los puentes Porque se beneficia A la gente De todo el país Es que yo desde los 4 o 5 años Porque entre el proveniente Y San Ignacio Son pueblos fronterizos Son vecinos Viajo a San Ignacio Y siempre Si mal no recuerdo Siempre atravesé el río O había un puente antes Había un puente Creo que se cayó un puente ¿Verdad? Sí Había un puente Que en su momento Presentó algunas fallas Entonces este proyecto Consistió en demoler La obra anterior Y construirlo Y hace algunos años La gente estaba atravesando el río Por eso me alegra Por la gente de San Ignacio He visto muy bonito A San Ignacio En los últimos años Así que a seguir adelante Señor alcalde Con San Ignacio Vamos a la pausa Y tengo aquí Algunos testimonios De los alcaldes Que se beneficiarán Bueno Los municipios Que se beneficiarán Con esa carretera Hacia Santa Rosa De Copaxi Este Este es el de Este es el de El de San Ignacio San Ignacio Ya lo construyeron Ya lo inauguraron Ayer lo inauguraron Hace un mes Y ahorita ayer Muy bien Por San Ignacio Al final Al final Solo le falta algo A San Ignacio Y al igual que pasó Con el Provenir Le pavimenten ese desvío Ojalá que tengan en mente Y presupuesten Esa obra de pavimento Hacia San Ignacio Francisco Morazán El gobierno de la república El presidente Juan Orlando Hernández No soy del partido de gobierno Pero creo que Como alcalde Tengo que ser agradecido Por las obras Que nos ha dado En Santa Rosa de Copán Para nosotros Esta carretera internacional Que viene desde La CA4 Que viene desde la entrada A Copán Ruinas La entrada A Santa Rosa de Copán Creo que Esto viene a Es algo que viene a mejorar Primeramente La estética Del sector En este caso Santa Rosa de Copán Viene a mejorar La estética De Santa Rosa de Copán Créanme que nos hemos quitado Un dolor de cabeza Con esa carretera Como la teníamos La teníamos Como el pantalón De un campesino Que necesitaba cambio Y es lo que ha hecho El gobierno de la república A través de la unión europea Y sabemos que también Hay fondos nacionales Fondos del gobierno Pero de hecho Creo que están siendo Bien invertidos Yo le digo Yo antes a la entrada A Copán Nos tiramos una hora y media Para llegar a la entrada A Copán Ahí nomás a la entrada Por tanto bache Que había Riesgos por todos lados Choques por todos lados Accidentes por todos lados Y hoy Media hora Para llegar a la entrada Una hora Para ir a Copán Rienas Entonces Yo creo que el turismo El turismo Se ha levantado Se va a seguir mejorando Porque Santa Rosa de Copán Ofrece también turismo Que es un proyecto Anhelado Que desde el gobierno Desde el presidente Callejas No se volvía a hacer otro Hasta esta fecha Que es un concreto Hidráulico De 8 pulgadas De grueso Con todas las medidas De mitigación Creo que para 20 30 años Y creo que esto Viene a mejorar Las condiciones de vida Del sector De la zona de occidente En todos los rubros En todos los rubros Viene a mejorar El desarrollo económico La verdad Miren Es un alcalde De la oposición Aníbal Erazo Es liberal Es liberal Es de la oposición Y Aníbal Trasciende el conflicto Político Y por el bien De Honduras Y el estado De Honduras Y el futuro Reconoce Al gobierno La obra que se ha hecho Sé que hay un debate Sé que hay un debate fuerte En Honduras Hay un debate fuerte Fuerte Político Electoral Pero cuando uno mira Al país Pensando en el futuro Y en el futuro De los hijos Viene el alcalde Y no se ciega Y reconoce La obra que se está haciendo ¿Cuánto dijo de grosor? 8 pulgadas Me dijo Carretera para 30 años Un alcalde de la oposición Un alcalde liberal De la oposición Y son las democracias Las democracias Pausa y retornamos ya Con los comentarios finales Con CEA 4G LTE de Tigo Gracias a tus tarjetas De crédito Picosas Miren y finalizo Con esta fotografía Que me envía El ingeniero Juan Carlos Segovia Y que lo tome en cuenta Aquí el ministro de INSEPI Y todos los funcionarios Canal seco Dice carbón invadiendo La pavimentada Terrible Casi 50 kilómetros Similares condiciones Trabajo titánico El que tienen Bueno Hay que Empieza Hay que Hay que quitar ese carbón Para que no invada la carretera Claro Bueno Muchas gracias a todos Gracias Muchas gracias a todos Sí Me gustaría Si me permite Esta oportunidad Y reforzar la idea De que de facto Gabriel Couto No está de paso Está aquí Para se quedar Aquí muchos años En Honduras Es para nosotros Un orgullo muy grande De trabajar aquí En Honduras Y participar Neste progreso Nel país Gostaría de dejar De quedar aquí Un portfólio De nuestros Poetos Un portfólio De nuestra empresa Que tiene más de 70 años Y garantizar Que no próximo Portfólio Vamos a tener más obras De Honduras Neste portfólio Muchas gracias Muchas gracias Y al pueblo de Occidente Recordarle que hay Dos años de garantía Para estas obras Que se están construyendo Estas carreteras Que se están construyendo En esa zona Dos años de garantía Y eso Debe darles La certeza Que Que tendrán obra Para mucho rato Lo certificado hoy Por las autoridades De INSEP Y también por La empresa supervisora Representada aquí Por el ingeniero Vieda Y la llamada De don José Francisco Zayde A todos Muchas gracias Buenos días Los invito Para que continúen Con la programación De el canal Lider De la ciudad de México De la ciudad de México Gracias por ver el video.